El decario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, Guillermo Agüero, junto con el vicedecano Silvio Espínola, presentaron esta mañana en las mismas condiciones un pedido de permiso mientras se sustancia el sumario administrativo en la institución. Esto podría tener una duración aproximada de 60 días. Con esto pretende deslindar toda responsabilidad y consecuencias negativas que pudiera ocasionar una intervención en la facultad, en caso de que se realice, a la vez de solicitar a docentes y estudiantes levantar la huelga para que vuelva a la normalidad la vida de los facultativos como también el funcionamiento del Hospital de Clínicas, que desde hace más de 15 días está en paro solo, prestan servicios de urgencia. Voy a solicitar permiso hasta tanto se sustancie y finalice el sumario. Y en realidad con esta posición cedo a las peticiones realizadas por los estudiantes, también por los médicos internos y por los profesores que estaban en huelga. Y creo también firmemente, así como yo cumplo con lo que he prometido, que lo he hecho frente al rector y las autoridades universitarias y la ciudadanía, entonces también ellos cumplan, cumplan en el sentido de levantar la huelga y de esa manera atender a nuestros conciudadanos más desfavorecidos. Agüero resaltó que las rencillas internas no deben lastimar a la clase más vulnerable. Las situaciones internas, las rencillas personales que puedan ocurrir en una institución, de ninguna manera puedan lastimar ni castigar a la clase más vulnerable, que son la mayoría de nuestros conciudadanos que vienen a consultar en el Hospital de Clínicas. Esta tarde los manifestantes determinarán en asamblea si levantan o no la medida de fuerza, que incluso afecta el funcionamiento del Hospital de Clínicas.